Vamos ahora con este tema, calificadoras internacionales ubican las finanzas de Michoacán como confiables y con perspectiva financiera estable. Mejora la calidad crediticia del Estado. Esto lo dio a conocer el secretario de Finanzas y Administración, Luis Navarro. Ustedes saben que la ley de disciplina financiera nos obliga, digamos, a todos los estados a estar calificándonos con consultoras, con calificadoras internacionales. Tenemos dos que es Fitch Ratings y HR Ratings. Las dos nos califican con triple B+, y triple B. Esto, gracias al manejo transparente y disciplinado de los recursos públicos, mejoró la calidad crediticia en nuestro Estado. La gestión, la calificación estatal es considerada como confiable y con perspectiva financiera estable.